Gracias. Good morning to all. Today we will start a new chapter on Chemical Equipment. Okay, so the booklets have been met. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. 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 Gracias. 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 And we start to make. So, what is this chemical equilibrium? It's a reversible reaction, ok? So, let's see how the reaction is different from the type. So, the reaction has two types. The other is a reversible and the other is a reversible. In both ways, we can see the difference between both sides. o y 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 Ok, so it proceeds in forward as well as in backward direction. So, the reversible reaction is in forward and backward, but the irreversible reaction is in backward direction, but the backward direction is not in backward direction. So, because of this, we have this type of reaction. So, this reaction is almost complete. So, this reaction is almost complete. This reaction is complete, but the reversible reaction is not complete. So, these reactions do not proceed for completion. Reversible reaction is complete. Reversible reaction is complete. Reversible reaction is complete. Yes, this is first slide. Reversible reaction is complete. Now, next point. Reversible reaction is complete. So, let's see. In the irreversible reaction, obviously, there will be no equilibrium. In the irreversible reaction, obviously, there will be no equilibrium. So, do not attain equilibrium. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. y 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 ¿Qué es lo que hace? No hay retes. ¿Qué es lo que tenemos? Hay algunos reaccionados, ¿qué es lo que me ha hecho? ¿Varun? y Gracias. Gracias. Hello. Aceoma. All this, pcl3 and as this is, this N2 plus O2 is now made by the e ô also made by the n2 N2 2 as O2 Y luego el n es formado igual el n2-O2. ¿Está bien? Ahora vamos a seguir. Así que nos hemos dicho que el equilibrio que llegará? El equilibrio que llegará. El equilibrio que llegará. El equilibrio que llegará es el equilibrio que llegará. El equilibrio que llegará. El equilibrio que llegará. ¿Ok? Tenemos una reaction, reactant gives product ¿Qué tenemos? Reversible reactant ¿Ok? Reversible reaction reactant reactant y que está haciendo? Product So In reversible reaction reactant react to form product and products react to form reactant Simultaneously So dos simultaneously reactant product reactant ¿Ok? So what happens initially initially when we have reactant start this time is equal to 0 ¿Ok? When reaction starts our product is not just reactant initially initially only reactants are present initially just reactants are present but like the reaction will become product will become will become then reactant react to form product but as 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 product are form they will start backward reaction to form reactant as as we have product backward reaction start reactant to reactant as 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 also that yes reactant to that or product that been I did I I Gracias. ¿Ve? ¿no? So, reactants reactants to be product makes sense, but you have got to create the product reactants. So, what will happen? So, as we are going to move forward reaction, the concentration of reactants will get, so So, due to this, reactant concentration increases, and product concentration increases, and product concentration increases, but what do we have? If we talk about the rate, we have two rates, one is the forward rate and one is the backward rate. So, reactant concentration decreases, and product concentration increases, but if we talk about the rate, then rate of, if we see here, concentration, so, reactant concentration decreases, so, reactant concentration decreases, so, the forward reaction rate decreases. So, due to decrease in concentration of reactant rate of forward reaction decreases, so, forward reaction slow Geek? okay ? forward reaction, what are you trying to do? slow he says, but, the outcome of our product concentration is declining, so if that the concentrations of it will be started by reactant going? plant resistance to reactantJE né gehabt ça и отalfront речь ст range, is here backward reactor fast but due to increase in concentration of product rate of backward reaction increases so backward reaction rate will increase forward reaction rate will decrease break point when both rates are equal after a certain time wait of forward reaction rate of backward reaction y y y y y y hay que hacer el reacción si el reacción es un reacción se reacción se reacción en dos directos entonces tenemos como si el reacción se reacción se reacción se reacción y el producto se reacción y product concentration y 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 Reaction Attain Equilibrio ¿Cierto? Como tenemos la rate of forward reaction y la rate of backward reaction que es igual. ¿Por qué se hace el decreto dequece? Porque la reactante tenemos la forward. que nos COVID es nuestro proceso esta reaccent en día ¿no? ¿entonces reaccent en día de reaccent en día? ¿sí que tenemos que tener que... reaccent en día en día y 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 actual y the x x y y x y 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 bramaya dono rate equal over forward reaction rate equal to backward reaction rate and reactant concentration and product concentration which is also constant you you is Gracias. 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 okay now let's study it along law of mass action law of mass action according rate of reaction is directly proportional to is directly proportional to mass action a y law of mass action rate of reaction is directly proportional to product of active mass of reaction okay product of active mass of reaction or weight of reaction rate of reaction is directly proportional to active mass raise to stoichiometric coefficient active mass raise to stoichiometric coefficient okay so rate is directly proportional to active mass raise to stoichiometric coefficient okay yoga rate you second line last word active mass active active now five four and five at from group ¿Qué es lo que me ha comentado en el video? y 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 de réc προ quay y de réc y de réc y de réc y es y So, rate is equal to rate constant into concentration raised to stoichiometric coefficient, okay. So, rate in any reaction, what will happen, rate constant into concentration raised to stoichiometric coefficient. So, rate in any reaction, what will happen, rate constant into concentration raised to stoichiometric coefficient, what will happen, rate constant into concentration raised to stoichiometric coefficient, okay. So, rate constant into concentration raised to stoichiometric coefficient, okay. So, rate constant in concentration, the concentration of concentration raised to stoichiometric coefficient, what will happen, rate constant in concentration of concentration, constant into concentration, okay. So, rate constant is constant, okay. So, rate constant is constant, okay. Of solid and liquids is taken as 1. Solid and liquid. We will take active mass. Solid and liquid. Concentration is directly proportional to active mass raised to stoichiometric option. But who is active mass? Active mass of reactant. So who is the concentration of reactant? It is reactant. Concentration is reactant. And we will be right back. And we will be right back. So if we are here, we are able to come to the channel, please. If we are here, please. I have no pain. So if we are here, please. y y y la la el la 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 y y y y y y y no no y no 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 es ¿Qué es lo que tenemos? Small a times. Geues, vamos a dar un simple ejemplo, que estamos como, que aqui tenemos 2a y aquí hay 2a y aquí hay 2a, a 3b hay Rates es directamente proposte al a Product. A dos veces. ¿Ok? Aquí hay B tres veces. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Product of concentration. ¿No? ¿Qué ha dicho? so he write this was your opinion so it is directly proportional to stoichiometric co-efficient sorry this is directly proposed to concentration raised to stoichiometric co-efficient okay so our past reaction for reaction yewaali reaction so this is obviously reactant and this is the product so rate of forward reaction so what will happen so what will happen se dice que la sentación de la sentación So loose sentados que he usado derrendado Jonathan Kengan Khe into concentration raised to or arius ok So, this is rate constant of forward reaction. ¿Ok? Now, rate of backward reaction, ¿qué hará? So, backward reaction, ¿qué reactant, qué hará? ¿Backward reaction, ¿qué hará? ¿Qué hará, ¿no? So, ¿no? So, ¿no? So, ¿qué hará? Rate constant C B into, ¿unca reactant, ¿qué hará? C or D hay. So, C raise to stressometric coefficient and D raise to stressometric coefficient. ¿Yápa, obviamente, ¿qué hará? This is rate constant of backward reaction. ¿Qué hará? So, ¿no? So, ¿emáre pázca reaction hay? ¿Yé, ¿qué hará? ¿Hemos ver datos, ¿qué hará? ¿FORWARD RACTION, ¿qué hará? ¿V Мне que hará? ¿Ahem, ¿qué hará? ¿Vocas, ¿qué hará? ¿Vocas aquí en la r cosa? ¿Cál hará? ¿Qué hará? ¿Vocas hay? y 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 c into d raise to d divided by a raise to a and b raise to b now kf by kb kia hai kf b constant hai kb b constant hai dos constant hai to ratio b kya hai go constant hai na left hand side wala part constant hai obviously right hand side wala part bhi constant hai dhekho kiyo hai kyunki ho baat karra at equilibrium ki at equilibrium dholo ki rate ko equal karra na so at equilibrium to yari concentration bhi the constant ho gai na equilibrium pe sabhi ka concentration constant hi to hai dhekha concentration lelo dhekha lelo kisika bhi lelo sabkha concentration constant hi hai na okay so right hand side wala part joha bhi kya hai constant obviously he ya humare paas eek naya constant value will get so is calm bolte equilibrium constant isi ko kya bolte equitable constant vol your reaction ga equilibrium constant kya ho gaya us ko wai k equilibrium liqh dhetta hum and mo kya ho gaya it is kf. it is kf. it means forward reaction ga rate constant by backward reaction ga rate constant. b backward reaction garage constant ya То here in terms of concentration your qya ho gaya d raise to c d raise to d divided by a raise to a and b raised to b entonces todos los concentraciones estos todos los concentraciones de equilibrio point cuando tenemos el equilibrio llegando hasta que ok, cuando el equilibrio llegamos, todos los concentraciones se multiplican entonces, ¿qué ha pasado? el equilibrio concentrador ¿Okay? ¿冷atovaciones de equilibrio concentraciones de equilibrio concentraciones dv about f ¿P es que la concentración que termos me que hay entonces c raise to c into d raise to d divide by a raise to a into b raise to b y ah y a a que si la concentración hay aquí el equilibrio en 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 el equilibrio. y 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 Miriam concentration of product raise to stoichiometric option product concentration raise to stoichiometric option divided by reactant concentration raise to stoichiometric option reactant equilibrium concentration of reactant raise to stoichiometric option ok so this type of thing we can say that what is our equilibrium concentration ok C or D capital C or capital D This is what we can do but that is not y 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 ok y y y ¿No? ¿No? Fondation Builder Objective 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 Molar Concentration means molarity, Molar Concentration, Molarity. Molar Concentration 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 Gracias. 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 Question number 7. We have given it. Fe. Fe. Plus 3H2O gas. Gives. H2O paras opí. Fe. es qué es 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 a por favor el 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 eros Pues, ¿qué hacía? ¿Quién es H2 raise to 3? ¿Divide by H2 raise to 3? ¿Vale a, F2O3? ¿Cuién es H2O3? ¿Has escrito en una expresión en su valor1? ¿Y cómo hacía? ¿Ese es 27 es H2 raise to 3? ¿Pero que hacía? ¿Has hecho esto? H2 por H2O. ¿Tú, qué está haciendo? ¿Cúbe root? Más por fuera de abajo, Vez H2O C4O La alta, yás por arriba, okey? Entonces el quiero fruto. ¿Poro ahora venga? Porque tiene que ser así entonces hay que ser así, hay que ser así, caerá la, es que escriba en la F3203 y aquí escribíjalo F3 en H2 pero el solido ya no se dice que 1 es entonces esto es 1, esto es 1 y ahí y así Y y es So, question number 11. Hemos una reaction. A plus 2B gives C plus 2. So, if active mass of A is kept constant and active mass of B is triple. Hemos a range, which is what we have. Forward reaction rate, if we talk about it, it is KF into A into B square. This is yoga. Forward reaction rate. Hemos a constant. Hemos a constant. But B will triple add. So, what will the rate happen? We will take the R. When R was KF, I will take the concentration of A. ... a 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 he de Vorspeaming el habla de. poco y como si pasara hayom sólo estamos , ok, so en hilaros y los sages se se dijeron, los que se 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 ha hecho 3 dejas que se 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 y 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 o so no 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 okay so we will do 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 ¿Has visto la pregunta? 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto la pregunta? ¿Has visto la pregunta? ¿Has visto? ¿Has visto la pregunta? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto?